La ciudad de Seattle en el noroeste de los Estados Unidos, ya muy cerca de la frontera con Canadá y que es la ciudad más importante del estado de Washington, no la capital norteamericana sino el estado, es considerado en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos como una de las ciudades más progresistas de los Estados Unidos. Se enorgullecen de su industria tecnológica, como ustedes saben ahí está la sede principal de Microsoft, ahí es donde nació Bill Gates y desarrolló y puso la oficina más importante de su empresa y como tal ha atraído a otras organizaciones de desarrollo tecnológico. Se considera que es una de las ciudades más avanzadas en la aceptación de las personas transexuales, de las personas de los colectivos homosexuales, de la igualdad racial, de las políticas de altos sueldos mínimos y de pionera de muchas cosas y como tal durante años en el pasado ha atraído empresas que están en busca de trabajadores altamente calificados y después digamos de el norte de California, de la región de la región de San Francisco, San José, el llamado Valle del Cílicen o el Silicon Valley, Seattle tiene o probablemente tenía la reputación de la ciudad más promisoria para esto. Pero resulta que las personas de mente abierta, entre comillas, que son el típico ciudadano digamos de Seattle, no tienen la mente tan abierta y esto no lo dicen personas que tienen digamos algún tipo de objeción estrictamente religiosa o que son digamos de naturaleza conservadora, sino lo están diciendo importantes empresarios que están saliendo de Seattle porque simplemente el fanatismo anti-vida, anti-religión y anti-familia están haciendo prácticamente imposible atraer personas personas que quieran crecer, que quieran atraer personas con valores familiares, que quieran trabajar en las empresas y esto ¿de dónde viene? Resulta que recientemente en el Wall Street Journal, el periódico digamos financiero más importante de los Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo, Peter Rex escribió un inesperado artículo de opinión, primero ¿quién es Peter Rex? Peter Rex es el fundador de una empresa billonaria, es decir de más de mil millones de dólares que fue fundada en Seattle y que hasta hace poco tenía su sede en Seattle y la empresa se llama Rex Groups y trabaja con nuevas tecnologías para utilizarlas en el mundo de las inversiones y de los bienes de las raíces de las propiedades. El artículo de Peter Rex, de este multimillonario que es cabeza de esta empresa el presidente, fundador y CEO, se titula Estoy abandonando Seattle para irme a Texas de tal manera que mis empleados puedan vivir libremente. Y el artículo comienza diciendo, estoy mudando los cuarteles generales de mi negocio fuera de la costa oeste. Intentamos San Francisco, hemos ensayado en el área de Seattle. Ambos fueron maravillosos a su manera, especialmente por la belleza natural, efectivamente la bahía de San Francisco es bellísima y Seattle tiene todos estos bosques que se introducen en el mar y la ciudad está al borde del mar, muy bella. Y dice, ambas fueron maravillosas a su manera, especialmente por la belleza natural y por las amistades personales que desarrollé. Pero ambas se han convertido en lugares totalmente hostiles a los principios y las políticas que permiten que las personas puedan vivir una vida abundante en el sentido más amplio. O sea, aquí como buen empresario se va directamente al tema. Esa es la razón por la cual mi compañía está en las fases finales de adquirir un gran espacio para oficinas en Austin, Texas, antes del fin de año y tengo la esperanza de mover a cientos de empleados al estado de la estrella solitaria, que es como conocen a Texas, por su bandera con una sola estrella y para estar listo para contratar a cientos más. Aunque desarraigar buena parte de una compañía de billones de dólares no es fácil, la decisión de moverme a Texas, de mudarme a Texas, no fue difícil. Nuestro personal y sus familias van a tener la oportunidad de florecer a un nivel más grande. Y acá Rex sigue explicando por qué, no? Peter Rex sigue explicando por qué. Dice, el dejar la costa oeste puede parecer extraño para una compañía que está enfocada en inversiones en la tecnología y en inversiones relacionadas con la tecnología. Es verdad que la compañía se ha beneficiado, que mi compañía se ha beneficiado grandemente por la gran cantidad de pensadores innovadores y por los disruptores industriales en sitios de gran vivacidad tecnológica como son San Francisco y Ciate. Pero los mejores lugares para realizar negocios tecnológicos se han convertido en uno de los peores lugares en donde una persona puede criar una familia, practicar la fe o incluso pensar libremente. Esto está comenzando a afectar, es decir, esta razón, está comenzando a afectar a mi equipo y a mi negocio. Estas áreas son efectivamente culturalmente diversas, pero porque hay personas de muchas razas, hay muchas culturas y cualquiera que está en San Francisco o en Seattle sabe que la posibilidad de encontrar comida o estética o expresiones artísticas de una cantidad enorme de culturas orientales y occidentales no hay mejores que estas ciudades fuera de Nueva York. Y dice, estas áreas son culturalmente diversas, pero crecientemente monolíticas en términos de ideología. En las recientes semanas, protestantes radicales, o sea, acá no se refiere a evangélicos, sino a personas que protestan, tomaron una porción del barrio de Capitol Hill en Seattle y el sentimiento en el área era que este experimento de anarquía era no solamente aceptable, sino digno de admiración. La misma alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, publicó un pronunciamiento elogiando las actividades de la primera enmienda, o sea, por si acaso la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es la que garantiza la libertad de expresión, ¿no? Y por estos que ocuparon esta región, por si acaso, muchos de ustedes deben saber que un grupo de personas, de jóvenes, millennials, protestando, han tomado unas ocho manzanas de Seattle y no dejan entrar la policía y al interior hacen lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, literalmente hacen lo que se le da la gana. Entonces hay fiestas todas las noches, ruido todas las noches. Como esto alguien lo tiene que financiar, presionan a las empresas y a los pequeños negocios, a los negocios familiares de la zona y a los que viven en esa zona a que paguen su, entre comillas, cuota revolucionaria, ¿no? Es una locura. Rex sigue diciendo todas estas, esta situación, especialmente bajo el COVID-19, ha venido simplemente empeorando. Él describe esto precisamente, dice, en las respuestas que se han puesto en esta región, es decir, en la costa este. Mientras que la política de crear una sola medida para todos puede haber funcionado para aquellos que tienen trabajos flexibles y que tienen pocos compromisos, han trágicamente negado la posibilidad para millones de empleados que no pueden trabajar desde su casa, ¿no? Familias que han necesitado salir de su casa y los creyentes de distintas religiones que no querían nada más que ser libres para poder celebrar su fe. Entonces, todas esas preocupaciones fueron tratadas como secundarias. Y sigue diciendo el CEO, incluso en tiempos normales, San Francisco y Seattle avanzan una gran distancia para hacer la vida de las familias increíblemente difíciles. En ambas ciudades, con gobiernos dominados por criptosocialistas, son conocidos por aplicar políticas que constantemente elevan el precio de las viviendas, que despiden del lugar los puestos de trabajo y castigan a las compañías innovadoras en maneras que afectan especialmente a los trabajadores, no a las élites. Y con el área de Seattle convirtiéndose cada vez en un área más radical en el nivel económico a cada año, es simplemente tonto creer que esta situación va a mejorar para quienes trabajan en mi compañía y para sus familiares. Tal vez mi principal preocupación es que la ortodoxia política de esta región ha dejado simplemente sin espacio a las personas que tienen creencias religiosas. Tanto en San Francisco como en Seattle, muchos de nuestros amigos y trabajadores cristianos o musulmanes han expresado su preocupación de que sus creencias profundamente arraigadas están siendo expulsadas de la plaza pública. Ellos temen que cuando expresan sus creencias en la plaza pública van a ser humillados o atacados. Y resulta completamente descorazonador comprender cuán cerradas son las mentes más abiertas, entre comillas, que supuestamente existen. Y este es el tema principal, hermanos. ¿Cuán cerradas son las mentes abiertas? Y así, ¿cuánto es una experiencia de las personas de fe? Que como cuando alguien dice, mira, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, eres un fanático homófobo, inmediatamente te insultan. Y lo curioso es que cuando presentamos argumentos razonables o simplemente exponemos lo que creemos, simplemente exponemos lo que creemos, somos acusados vilmente, como dice Rex, somos acusados vilmente, y lo paradójico es que somos acusados de ser intolerantes. ¿Quién es más intolerante que el que usa la palabra intolerante para describir a alguien? Es como Robespierre, el gran asesino de la Revolución Francesa, que a nombre de la libertad guillotinó a medio mundo, y de una manera tan brutal que finalmente la gente se rebeló y terminaron guillotinando al mismo Robespierre. Bueno, Robespierre tenía una frase tremendamente paradójica, que es prácticamente la misma que Rex ha encontrado en múltiples ciudades, y que era muerte a la intolerancia. Muerte a la intolerancia. La intolerancia es un problema, pero ¿qué frase puede ser más intolerante que desearle la muerte a alguien? No solamente desearle, sino aplicarle la muerte. Rex sigue diciendo, Yo he hablado con muchos empresarios en California, en Washington, en el estado de Washington, y en Oregon, que es el estado que está al medio entre California y Washington, y que también tiene una ciudad muy, entre comillas, progresista, en Portland. Dice, la mayoría de estos empresarios en California, Washington y Oregon, no están muy seguros cómo responder frente a este problema. Frecuentemente, el número de talento tecnológico que es promovido en las costas, lleva a muchos de ellos a concluir que no tienen otra opción más que quedarse ahí y mantener el silencio y dejar que todas estas formas de opresión de las, entre comillas, mentes abiertas, se sigan imponiendo. Y Rex dice, yo rechazo esa propuesta. Yo creo que la mayor cantidad de talento en el mundo, no importa si el océano que los rodea es intelectualmente superficial y fanático. Si un negocio, si una empresa, tiene que estar en un lugar donde se espera total conformidad social y política de sus miembros, entonces la innovación, la mentalidad innovadora va definitivamente fracasar porque depende en empujar las fronteras contra las personas que tienen creencias. Entonces, él dice, esta es la razón por la cual me estoy mudando fuera de Seattle. Y termina con esta frase, dice, va a ser difícil hacer este movimiento, tenlo por seguro. Pero el hecho de dirigirme a Texas es la mejor decisión que puedo tomar para mi equipo y sus familias. y la tremenda cantidad de apoyo que he recibido de ellos es elocuente. Mis trabajadores y sus familias quieren estar en un lugar donde puedan vivir de la mejor manera posible. Y estoy convencido que lo más pronto que esto sea posible, lo más fuerte que mi compañía será. Este es un excelente ejemplo de cómo muchas de las expectativas que se ponen en las ciudades donde las mentes abiertas son en realidad cerradas van a comenzar a fracasar. Y cada vez los que deseamos vivir en auténtica libertad, sin los abusos del fanatismo social de las, entre comillas, mentes abiertas, terminaremos encontrando esos lugares. Que tengas un buen día.